Bad Bunny. Sí, mucho... pero nada de hacer, entonces. J Balvin. Drake. Muertos. Pésimo. Coldplay. Los odio. Movieland. Muy total. Afrocolombiana. ¿Qué le pasa? ¿Qué disque qué le pasa? Marigan, no la vamos a lograr. Esto no queda, no va a salir. Quisimos preguntarles a alguno de los asistentes sus posiciones políticas, pero relacionadas con la música. Así que tendrán el reto de responder qué piensan sobre algunos políticos colombianos, pero comparándolos con sus artistas favoritos y no tan favoritos. Veamos con qué nos salen. Gustavo Petro puede ser Drake por lo de anoche. Yo, digamos que coincidencialmente, muy fan de Drake. Vine anoche y digamos que no quedé tan satisfecho con lo que se prometía. ¿Tu ánimo de Pilot? Buenísimo. Me gustó. Podría ser Bad Bunny. Sí, mucho... pero nada de hacer, entonces. Ten Impala. Rosalía. Alternativo. Rosalía está sobrevalorada. Coldplay. Los odio. J Balvin. Drake. Muertos. Pésimo. Bles. Flojo. Movieland. Uy, total. Afrocolombiana. ¿Qué le pasa? ¿Qué disque? ¿Qué le pasa? Arctic Monkeys. No me caen bien. J Balvin. Vende humo. Kanye West. Uy, eso estuvo re fuerte. Ayuda. System. System. Uf, en video suena genial, pero ya conciertos re mal. O sea, igual al principio excelente, todo chévere, pero ahorita como que... Como que, ey, ey, ¿qué pasó? No era lo que esperaba. Bles, algún artista urbano que, digamos, no es de mi gusto. Tal vez es un artista talentoso, pero no es de mi gusto. Yo pensé en Cardi B, porque ella es muy creída y no se presenta, entonces Francia Márquez hace eso. Raycon. 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 Empezó, o sea, en su momento fue muy bueno y ahorita ya... Decayó. Baila. Sí, decayó, decayó. Ah, bueno, Cañé es nazi, marica. Sí, entonces Cañé, Cañé, Cañé. Aunque Cañé tiene música chimba. No, no, Uribe, no es Cañé, güey. Chris Brown, Chris Brown. Aunque Chris Brown tiene música chimba, güey, pero... Bueno, pero está refunado, entonces Chris Brown. Como un artista de la prehistoria que jugaba con, no sé, con utensilios así de hueso, porque ya pasó hace mucho tiempo, ya tenemos que ir a la siguiente ronda. Creo que Drake, por el show cortico que hizo. No, malo, o sea, malo. Balvin en sus inicios, bueno. No bueno exactamente, pero digamos que no tan malo como resultó ser. Iván Duque, sí. No, ahí sí no quiero comparar porque él es menos que un artista, o sea, no vale la pena. Pizza Rap. Aunque a muchos no les guste, hace cosas muy buenas. Mainstream. Rosalía. Uy, llama. Me da igual, me da igual. Fumarato, alguna cosa así que en lo absoluto me gusta. J Balvin, porque es una porquería asquerosa. Claudia López es una artista alternativa, pero que termina por el mismo lugar de siempre. Entonces no sé qué grupo hay así, indie alternativo, que termine haciendo lo mismo. Hazlo, Paulito. Alcia Costa. Chimba, pero ahí va. No sé, alguno de electrónica, a mí esa música no me gusta. Entonces, esa vaina. Mora. A mí me gusta, me parece que disfruto algunas cosas y hay detrás que no tanto. Como con Mora. Truenito. De la gente. Diría que Toff Low, porque es una artista, bueno, es la artista británica, vino ayer. Es una, es la artista como que open mind con todo, que digamos que también defiende mucho el amarte a ti misma, el amarte a ti mismo. Defiende mucho la cultura, el movimiento LGTBI y todo esto. Pero al final del día creo que se interesa más por unas cosas que por otras. Gracias. 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 Gracias por ver el video.